Bienvenidos al capítulo número 25 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la escala de tiempo para sus tablas dinámicas y gráficos dinámicos bien la escala de tiempo es uno de los muchos elementos que vamos a necesitar para construir al final nuestro dashboard bien en el capítulo anterior nosotros vimos la creación de segmentación lo que estamos observando acá ok lo que estoy moviendo son segmentaciones de datos y también vimos en cómo personalizarlos ok como cambiarle de color en este caso por ejemplo también hemos cambiado el alto de los botones y también hemos agregado más columnas como lo estamos observando bien para los nuevos suscriptores para las nuevas personas que llegan a este vídeo por primera vez nosotros estamos desarrollando este curso todos los capítulos lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo bien vamos a pasar miren vamos a pasar a crear la escala de tiempo o también podríamos crear rápidamente la segmentación no si vamos a crear nuevamente miren la segmentación para los nuevos que llegan al vídeo vamos a seleccionar toda la tablita nos vamos acá a la pestaña insertar miren vamos a ir a la pestaña insertar no se olviden pestaña insertar no se olviden que este esta hoja excel lo pueden descargar también en la descripción de ese vídeo que para que puedan practicar mirando este mismo bien seleccionamos nuestra tablita nos vamos a la pestaña insertar y le damos un clic en tabla ok en este caso ya está creado le damos un clic en tabla y aceptamos y después creamos ahora si nuestra tabla dinámica no un clic en tabla dinámica le damos en aceptar y vamos a poner los ingresos en valores porque son números no ingresos en valores y después de eso especialidad tenemos en filas ok a la izquierda miren ya se creó nuestra tablita dinámica es muy simple como segundo punto pasaríamos a crear nuestro gráfico dinámico nos vamos a la pestaña insertar insertar miren primero damos un clic en cualquier parte de la tabla dinámica luego pestaña insertar y en el centro tenemos miren todos los grupos en este caso de gráficos ok yo voy a seleccionar el primero que es este columnas 3d el más simplecito ahí lo tengo y luego vamos vamos a pasar a sacar los botones miren acá en especialidad atendido clic derecho ocultar todos los botones del campo gay vamos a eliminar el título lo vamos a eliminar y vamos a eliminar la leyenda que también está acá lo seleccionas y los suprimes ok así de simple porque eliminamos para tener más espacio y para que solamente se vea las barritas y los valores ok nos estamos preparando para realizar el dashboard así se crea ok pero ya lo vamos a ver más adelante miren acá acá tenemos nuestro gráfico dinámico y después de eso pasábamos a insertar la segmentación de datos ok nuevamente dábamos un clic en el gráfico dinámico o en la tabla dinámica es lo mismo y nos íbamos acá si damos un clic en gráfico dinámico le damos en análisis de gráfico dinámico y acá tenemos insertar segmentación de datos un clic acá y insertábamos miren cualquiera cualquiera son filtros en realidad yo voy yo voy a insertar especialidad y por acá podríamos insertar edad bien o nombres o que ellos nombres ahí lo tenemos nombres y especialidad miren y ya se insertaba nuestra segmentación de datos lo que estamos observando ahora no ahora sí podemos ya insertar nuestra escala de tiempo la escala de tiempo como su mismo nombre lo dice es un filtro pero más dinámico donde puedes seleccionar diferentes fechas ya sea por meses años trimestres días etcétera bien para insertar la escala de tiempo súper fácil dábamos un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica o también en nuestro gráfico dinámico si es el gráfico dinámico nuevamente acá pestaña análisis de gráfico dinámico y miren acá está insertar escala de tiempo vamos a dar un clic en insertar escala de tiempo y obviamente va a trabajar sola 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 y únicamente con las fechas porque estamos hablando de tiempos no si no tienes el campo fecha entonces la escala de tiempo no te va a servir ok no se va a activar porque no tienes fechas en tu tabla en este caso si lo tenemos y activamos y damos a aceptar bien mire acá está nuestra escala de tiempo lo vamos a alargar un poquito lo vamos a alargar un poquito miren y lo vamos a poner ahí ok esta escala de tiempo al igual que la segmentación de datos también se puede personalizar pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo bien yo voy a seleccionar acá la escala de tiempo miren voy a seleccionar la escala de tiempo y acá se me debería habilitar aunque hay escala de tiempo miren acá tengo una serie de diseños podrían elegir cualquiera de ellos podrían elegir cualquiera de ellos acá lo tenemos que podemos hacer acá miren a la mano derecha a la mano derecha aquí podemos cambiar la configuración miren podríamos poner esto podríamos ponerlo en años en trimestres o en meses vamos a ponerlo en años miren vamos a ponerlo en años y miren cómo cambio ok acá tenemos una barrita acá abajo tenemos una barrita miren horizontal que podemos mover libremente a la izquierda oa la derecha si yo quisiera mostrar solamente los datos por ejemplo del año 1992 basta con hacer un clic acá miren haces un clic y solamente tenemos en el año 1992 una atención en la especialidad de endodoncia miren mi tabla dinámica también acaba de cambiar como les comentaba la escala de tiempo y la segmentación son básicamente filtros y estos filtros miren son más dinámicos por ejemplo miren acá puedes arrastrar y estás agarrando desde el año 1992 hasta el año 2000 miren fíjense estamos filtrando solamente estas fechas y tenemos estos resultados no la escala de tiempo nuevamente les digo es un filtro más interactivo ok con mayor presentación y nos sirve para crear nuestros dashboard más bonitos no ahí lo tenemos ok podemos cambiar también miren 2000 vamos a poner acá del 2000 al 2002 ok miren acá lo tenemos estamos filtrando también podemos poner trimestre miren vamos a poner trimestre y cambia la cosa ok miren hay tía cambio le puedo traer a la izquierda y mis datos van a seguir aumentando o también le puedo reducir bien ahí lo tenemos vamos a poner por acá meses miren meses y también los meses están por años ok los años están arriba miren acá arriba y pueden seleccionar un mes miren no hay ningún dato pero si lo tenemos más a la derecha miren acá lo tenemos ok ahí lo tenemos vamos a poner más más a la derecha a ver a ver a ver qué más tenemos por acá y no me agrega datos porque no tenemos en estas fechas que estamos seleccionando no hay también ahí ya tenemos ya dos datos y también por días bien ahí lo tenemos los días pueden arrastrarlo libremente no hay ningún problema y también podríamos filtrar por días bien eso sería todo con respecto a la escala de tiempo en el siguiente capítulo vamos a ver cómo personalizarlo ok lo vamos a personalizar de tal forma que le vamos a cambiar sus colores vamos a quitar algunos elementos y también otras opciones bien yo me voy a quedar hasta acá puedes realizar tu pregunta para responderte y apoyarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima e e